El ministro de Defensa Arturo Puricelli y el titular de Radio y Televisión Argentina, Tristan Bauer, presentaron el documental sobre el informe Rattenbach. La presentación del documental Informe Rattenbach se realizó en el Salón San Martín del Edificio Libertador, durante un acto encabezado por los titulares de RTA y Canal Encuentro y el ministro de Defensa Arturo Puricelli. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista político y estratégico-militar, los errores que allí se enmarcan son verdaderamente dignos de ser conocidos por el pueblo argentino para precisamente separar lo que fue una decisión desacertada que nos complicó, incluso en el escenario internacional, de lo que fue la gesta de Malvinas que llevaron adelante nuestros combatientes. El capítulo Informe Rattenbach es el primero de la serie Malvinas, la historia de la usurpación, que se estrenará el próximo lunes a las 22 en Canal Encuentro y una hora más tarde por Canal 7, la televisión pública. La intención nuestra al realizar este capítulo era sumergirnos en la historia de Rattenbach, en la historia del informe y en todo lo que aparece cuando uno se sumerge en esa documentación, la impericia, las dificultades y cómo una dictadura militar, un general como Galtieri, nos lleva finalmente a la derrota.